La marca nacional líder en Argentina que te presenta la nueva SQA 150 que es la mejor moto ahora en una versión renovada que cuenta con un excelente motor, 150 centímetros cúbicos bajo consumo, guardabarros deportivos, giros de LED y freno a disco Motomail te ofrece toda la gama de repuestos y accesorios y accesorios en todo el país se ha venido vestido de blanco, impresionante, dije, tú una geisha Muy bien, señores, Motomail es la empresa número uno en garantía servicios y repuestos, elegí la tuya en motomail.com.ar o entrá a la fanpage y viví la experiencia Motomail Señores, Motomail presenta la próxima pareja ella fue salvada por el jurado en el duelo de bachata y otra vez abandonó una nota de estrellación llorando el otro día ¿Qué le pasa a Lizzie Tagliani? Bueno, acaba de llegar de Carlos Paz viajó para elegir la casa donde va a vivir en la temporada de verano atención, va a trabajar en la temporada de verano en la casa fantasma, muy bien Bueno, señores, vamos a ver vamos, yo me muero verla bailar reggaetón acá señores, y con Gabo Sandivara que bueno, dice que es un gran bailarín de reggaetón vamos a ver cómo viene Señoras y señores se viene la segunda pareja de esta noche representan al amigo Rodrigo Grijuela de 32 años que padece distrofia muscular duchén Señoras y señores fuerte el aplauso para presentar al señor Gabo Sandivara y a la señorita Lizzie Tagliani Esa, acá se viene Acá se viene Guau, lo que va a ser lo que va a ser este reggaetón Connie Ansaldi, fanática acá de la reggaetonera Lizzie Vamos Lizzie Yo soy tu travita, tu travita porque araño como mariquita soy traba y araña Araño el almohador el almohador Yo soy tu travita Me mata Perdón Me imagino un baile hot Me imagino un baile caliente Imaginate mejor hacer un tecanasta de que un baile hot con él Perdón, ¿usted no es bailarín hot de reggaetón? Sí, por supuesto Hay que interpretar todo personaje Pero cómo, no Acá Lizzie acaba de decir me imagino un tecanasta con el señor Y bueno, es la imaginación que tiene para conmigo Hay otras personas que se imaginan otras cosas Yo lo que quiero decir que el otro día porque me sorprendió y quiero chequear si esto es así porque lo seguí por Twitter y voy a hablar de otra pareja Pero el otro día acá presentamos a Justin Bieber el chico el bailarín que vino el otro día Potro Todas las chicas ¿Lo vio usted? ¿Lo vio al chico? Obvio Es tipo Soy su ídola Digo, es mi ídolo Es el ídolo Bueno, y acá el otro día le decía Bueno, tu novia ¿Qué sé yo? Y lo que el chico dijo Ya sé ¿Qué dices? ¿Qué dices? El de los tatuajes El de los tatuajes Acá Facundo Macé y las chicas morían todo Impresionante No, no digo esté mal pero digo El pibe dijo Sí, voy a declarar mi amor Te amo Y ahí dijo Te amo Es verdad que fue así ¿No? Dijo Le declaró el amor Te amo Facundo Macé Dijo Pato a Facundo Es así El productor enmascarado Usted que está en todas Pero ¿Dónde lo dijo eso? En la previa En la previa del show Pato Yo estaba en el avión yendo a Cordo a Marcelo Y en eso dice Voy a declarar mi amor Y yo dije ¡Frenen en el avión! Quedo ahí detenido Te amo Lizzy Lizzy Liz De última Edgardo pero de Silo Silo Facundo Macé No Qué brava No le pregunte más a los bailarines si tienen novia Vos decíle ¿Estás con alguien? Es verdad Es verdad Error ¿Eh? Lo acondicionaste un poco Es verdad Error mío Error mío La próxima va a venir una ¿Estás saliendo con alguien? Sí Con Cristóbal ¿Cómo le fue en Córdoba? Ay, en Córdoba me fue fantástico Como me quieran Volvió con tonada ¿Se dio cuenta que volvió con un poquito de tonada cordobesa? Gracias Son los fans de otro pero les pago cuando salgo yo aplaudan A los que quedaron de Paula Chávez y Pistro Alfonso Bueno, en Córdoba bien entonces En Córdoba bien para estrenar Extravaganza fuimos a ver una casa ¿Era Vaganza van a ser? Sí, Extravaganza ¿Qué dice? ¿Qué dice? Perdón, la casa fantasma no era ¿Cómo es Extravaganza? ¿Qué dice? ¿Qué habla, Lizy? Corta, corta, corta Cortá, cortá Editen ¿Cómo le fue en Córdoba a Lizy Tagliani? Vamos a hacer Mamá Quiero Ser en el Teatro Piccadilly viernes y sábado No, no Mamá Quiero Ser no, me parece que no Corten otra vez Señores ¿Cómo le fue a Lizy Tagliani en Córdoba ahora que viajó? ¿Va a ser una obra de teatro del verano? Vamos a hacer Bernabé Priscila Perdón ¿Se acuerda la obra que va a ser? Sí Lo dejo a tu criterio Casa Fantasma Ah, perfecto ¿Ya vio la casa, todo? Vimos todo Vimos la casa Yo no podía creer cuando me mostraban te dicen tenés esta, esta, esta para elegir yo digo ay, por un momento me sentía Ricky Martin Bueno, bueno Talía, Talía, Talía porque me daban unas casas tan lindas ¿Pero qué? ¿Por ejemplo con así Costa del Lago? No Había una que estaba cerca de la Costa del Lago en un barrio cerrado pero yo dije yo la condena ya la terminé el año pasado así que prefiero en este momento y me dieron no le gustan los barrios cerrados no le gustan los barrios cerrados y me dieron otro y me dieron elegir un departamento que tiene pileta y dice esta es la pileta y yo le digo ay, buenísimo genial ¿no sabés cómo la ropa queda divina porque tiene la tabla así para lavar después tiene parrilla qué bueno qué lindo casadito y tenemos un par de árboles por si queremos hacer carbón cortamos los árboles ahí todo muy austero muy austero me encanta qué lindo bueno me encanta casa grande como una diva la van a tratar como una diva mi amor ¿con quién va? ¿con quién viaja? la buena pregunta ¿con quién viaja? ¿con quién va? el séquito que va a acompañar porque una diva tiene que llevar un séquito ¿con quién va a acompañar? sí tengo maquillaje la floppy después tengo todos van a todos van a ir a tu casa todos a casa después tengo peinado la floppy electricidad la floppy maestranza la floppy catering y delivery la floppy después representación la floppy ¿dónde duermen? una como una intendencia hacia la floppy sí, sí y gerente general design manager stainless manager y en líneas rotativas la floppy perfecto atiende la telepatía me encanta tengo ganas de ir a ver la obra me van a invitar usted tiene banca en la obra ¿cómo es la obra? ¿quién la hace la obra? porque no entiendo no entiendo es algo que me preguntaron acá lo tiene la idea yo no tengo ni idea ¿y no quiero perder mi protagonismo? ¿cómo es lo de la obra? cuando saca la lengüita fue medio ayer la onda Palito Ortega junto a Ezequiel Corvo y con Pablo Prada dígame no lo conozco no sé porque la gente no sabe ni quién es Ezequiel Corvo que es un arquero que atajaba en pañuelo la gente como que yo le diga con Alberto Pérez bueno no Ezequiel Corvo es un productor teatral de muchos años yo lo conozco pero digo la gente un productor de teatro de muchos años junto a Pablo Prada ¿Prada tiene que ver en la obra? los tres ¿quién es el otro? ¿quién le sabe? Federico Jópez usted también y vos no Marte y los tres y producimos la comedia que se llama o sea que la casa que se va a alojar la señorita la bancan ustedes exactamente ¿y qué? ¿casas grandes le dijeron? sí la idea es que ella esté cómoda tiene que pasar todo el verano ahí así que sí ¿las casas bien? sí lo más importante son las prestobarba no tanto la casa y eso está y eso es fundamental muy bien a mí que divina con Peter Alfonso con Mejanín Mina Madeo con Laurita Fernández con Lourdes Sánchez todas chicas todas modelitos somos con Luli Love Luli Salazar también ¿quieres mi cuerpo? ¿quieres mi amor? yo no soy tonta soy un bombón Luli 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 Love hey you Luli 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 lo que soy mi amor en Yorcito soy Maradona 86 perdón Lourdes Sánchez y Laura Fernández las dos las dos hay tongo hay tongo hay tongo ¿cómo es la mano? ¿cómo es? no, no, no pero por la verdad lo digo bien capacidad actoral o dijeron llevemos a la chica nuestra no 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 pero es la pregunta que cae de Maduro la hace Nicolás Maduro en Venezuela la hacemos acá también perdón ¿usted cómo lo ve? que vaya ¿quién es? Lourdes va a ser va a dar clases particulares de geografía para todos los cordobeses y Laurita hay que ver también y Laurita va un poco bueno, no sabemos que va a servir a Laurita pero bueno algo le vamos a inventar ¿qué papel tiene Laurita? no, se está terminando de escribir el libro pero no saben o sea, tiene un elenco no sé se agarra la cabeza Prada claro no, no o sea, la verdad que no se entiende muy bien yo pensé que ya estaba todo armado Prada se muere va a dar la cabeza ¿cómo es? va también a estar Emilio Dizzi no, Gis pero ¿qué van a hacer? claro la realidad Laurita Fernández ¿qué hace? es la realidad va a haber muchos efectos en la obra ¿qué va a hacer los efectos? muy sanada en la obra va a haber muchos efectos y va a haber muchos defectos ay Dios la quiero ver la quiero ver estamos practicando con Laurita un musical que ya tengo algunos pasos divinos de Laurita que va a ser impecable ah, perfecto ya están practicando bueno perfecto bueno, se viene el reggaetón ¿eh? atención ¿quién vive Laurita? yo hice un video yo soy la sobrina no reconocida del reggaetón ¿en serio? no sé si tu trabita porque araños como mariquita soy traba y araña no, pará hice un video con Calle 13 ¿en serio? no sabía muy bueno no sabía no sabía en serio hice un video que se llama Electro Movimiento bueno vamos a ver ¿ese es? ahora esa esa soy yo la anterior volvé para atrás a ver ¿dónde está Lisi? no la veo esa no ahí, ahí es Lisi ¿ese era el casting o el video? muy bueno bueno perfecto bueno, te vas a demostrarlo acá ahora ahora, ahora todo la sobrina, tía, nieta del reggaetón yo que estuve en Colombia estuve en Colombia el año pasado muy lindo hicimos un viaje y fuimos a un boliche muy lindo que no está en Medellín haciendo un día con y un día con Guillermina Valdés estábamos haciendo no, es verdad ¿en serio? sí, para FTV estamos hola, mi nombre es Guillermina Valdés estamos en un día en FTV acá justo presentando la colección desde Medellín, Colombia y en eso fuimos a un boliche muy lindo que quedaba era yo lo que me acuerdo que había una calle que pasaban autos un montón de autos de carro